¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡A verlos del IPA, muy graciosos! ¡Ey, uy, uy, uy! ¡Ey, uy, 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 uy! ¡Ey, uy, uy, uy! ¡Sepárenlo! ¡Sepárenlo! ¡Sepárenlo, sepárenlo! ¡Sepárenlo! ¡Just, jajaja! sepárenlo sepárenlo tranquilo, sepárense ya estuvo, paz, paz paz, paz, paz ya estuvo santo Dios le resetearon el ruido por apoyar a este el diablo, mira el gran volado el diablo sapo 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 ay no ay allá los esperamos en el fútbol llega la Casey gracias, gracias Camila yo creí que veníamos a verlo yo también estuvo bueno Julio gracias Camila muchas gracias buenas tardes solamente quería agradecerles por la invitación que me hicieron la verdad les he pasado súper, súper tan bien gracias, gracias he terminado un partido así de con tanta amor y tanta paz hasta queriendo darles la mano por aquí mañana viene, mañana viene va Heidi mañana puede repitar partidos así de conmigo míreme ahora todavía sigue sosteniendo lo que dijo en la mañana ahora todavía sigue sosteniendo lo que dijo en la cancha, en la mañana de que todos se amaban es que es un amor diferente muchas gracias a todos de verdad muchas gracias a todos me lo bendiga a la carne mire la de sus ojitos lindos allá la tiene claro, claro vaya, vengan dos equipos, vengan dos equipos vas a ver, bichito dos equipos, dos equipos vaya hay que aceptarlo ganaron porque nosotros nos dejamos no queríamos que nos fuera irnos dos a cero después de ganar el fútbol así que está bien aceptemos que perdimos porque quisimos no pasa nada estrategia, cabal estrategia sí, sí, sí así que no piensan que ganaron porque ustedes saben más no, 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 no fue porque nosotros quisimos que ganaran de hecho fue reñido el partido sí, estuvo reñido estuvo reñido porque lo que ustedes querían es dejarnos tres a cero el sed y no pudieron le ganamos el primero así que está bueno, está bueno allá nos vamos a ver en el fútbol papá prepárense porque ahí andamos a un choco caliente y anda caliente pero para zamparle cuánto goles uno uno no pasa nada no pasa nada permítame, permítame permítame cuántos 12 goles cuánto usted 6 le voy a meter ¿cuántos? 1,1 así que ya lo tenemos ya lo tenemos siiii ¿como ustedes? no desde ahorita me voy para allá desde allá me voy para allá ¿como ustedes? vaya vaya pues vaya pues ya me lo muevo el bien ¿sabes? sí viste quién fue viste quién fue anda conmigo anda conmigo anda conmigo abrazo le da ay si la quiere le dijo si ganamos mañana te vas conmigo mañana domingo después del baile venga equipo organizémonos venga 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 negro 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 vaya vaya a hablar con lo suyo o quiere burlarte dale pues aunque ya pase el nacimiento porque es negrita diablo diablo quiere burlarte dale ese momento dale dale por una hamburguesa porque están vendiendo ustedes una hamburguesa hijo mirave mirave diablo diablo con lo que le ganemos al otro vamos para Faisca desgraciado una hamburguesa mireme mireme y al menos y al menos y al menos fuera de aquí por una hamburguesa pero allá la de allá por una ajá cierto por una banana vaya equipo equipo andate de aquí nosotros de aquí chusma 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 no sé por qué pero yo le iba a dar a Red en serio al diablo este loco este loco allá cuando cuando allá cuando cuando el diablo tenía y fuimos a rescatarlo aquel día lo estaba en el suelo y lo tenía de una patria y viene aquí en la espalda y le hace calmate yo creo que yo creo que el fútbol no va a desquitar con vos y el novio como se agarraron aquí con el chile con el gordo se está agarrando pero esto de verdad pero está acostumbrado a andar peleando con mujeres no digan nada vaya miren vaya vamos al fútbol llevan al fútbol el diablo aquí es su territorio también así que él se va a querer lucir él se va a querer pero más que todo porque el diablo el diablo se va a querer y quien va a pintar ahorita la mamá de la la mamá de la que ella hay que pagarle aquel cabrón vaya escuche pues escuche 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 el diablo se va a querer lucir a todo no nos decepciones porque te elegí a vos para el fútbol defensa va va aquí tenemos aquí tenemos a mario que ha sido de la de la de la chiva beba así que tenemos un buen defensa aquí desde méxico lo mandamos a traer le pagamos el vuelo le pagamos viáticos hotel todo para tenerlo aquí con nosotros hasta novia la nueva la nueva y la ex y la tercera la que quiere con todo ahí huele yo me lo comí el amante sin nombre él es el amante que quieres saber caros dijo que como el cuando se iba a ganar iban a dar paletas no ganamos paletas no siempre tienen que ver ya están las paletas allá les van a dar paletas a las paletas no yo creo que dijeron pelotazo no paletas ahí están si la legalidad pues hasta uno se marga por ustedes miren pero esto todo esto estuvo tocadísimo verdad que sí increíble es que usted si la regomen por confiado si ganamos hay paletas pero como no ganamos no eso eso voy a estar muy gordita nadie es por su bien por eso hasta yo me marqué por ustedes si para que tampoco esto me marqué por ustedes porque me estaban así así son los deportes hija uno se se amarga y todo vaya este aquí la capitana va a hacer una transfusión de sangre de capitanía otra vez otra vez bien adentro bien adentro bien adentro ahora le voy a entregar la corona ok que él conoce a los jugadores de marino no los conoce no los conoce van y quiera eso lo invita solo por eso ron de paleta y para que vean que somos buenos perdedores también palo rojo don pey don pey de parte de quien don pey de Johanna de parte de Johanna gracias Johanna vamos por la poleta